Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos al programa Antiparo del miércoles 30 de mayo. ¿Qué día más bonito? Un día en el que vamos a presentar más de 550 oportunidades de empleo. Y en el que con las orejitas bien abiertas vamos a seguir las clarísimas explicaciones que nos va a dar la experta sobre los derechos que tenemos como trabajadores, María Ángeles Fernández, que ya está por aquí y ahora mismo viene. Importantísimo tenerlos controlados para ejercerlos y si nos lo impiden, pues para reclamarlos. Claro que sí, es nuestro deber además. Y siguiendo por la vía del conocimiento, nos vamos a plantar en la mismísima entrevista de trabajo para conocer un interesante decálogo. Y si decimos que sí la tenemos, el reclutador querrá saber qué tal nos fue y llegará el momento de vender nuestros logros profesionales. Tercero, vemos que responsable, integrador, colaborativo y cercano. Siempre nos hemos llevado bien con los jefes y con todos los compañeros. Noveno, si esperamos ganar mucho más de lo que nos ofrecen y además, vamos, si lo decimos, adiós, muy buenas, que pase el siguiente. Punto para el candidato desempleado. Damos ahora la palabra a nuestros Twitter opinadores. ¿Qué factor consideran fundamental para atraer al entrevistador? Bueno, pues cuenten, cuenten que nosotros estamos enganchados a sus comentarios de cada día, pero tampoco podemos dejar pasar ni una sola mañana en llevarles a su casa el trabajo, que me lío. Vamos con las ofertas. Botellas, plásticos, tapones y hasta botas y cascos de obra. Mirar al mar, relaja. Mirar a la orilla y descubrir tanta porquería, pues no tanto, la verdad. Hoy queremos presentarles a un jubilado gallego que ha conseguido convertir esa basura en arte. Empezó solo, recorriendo las playas de Camelle, en plena Costa de Amorte. Luego creó una asociación y se le unieron voluntarios. Y cuando los residuos ya les desbordaban, se le ocurrió que podía empezar a fabricar esculturas. Ahora expone sus piezas en el Acuario de Acoruña. Con ustedes, José Manuel Barros, fundador de Mar de Fábula. Pues lo tendremos en cuenta porque ha llegado el momento de hincar el codo por uno de los 100 puestos que ofrece el Ministerio de Hacienda. Pero ojo, que en la Agenda de Empleo Público de hoy también hay plazas para bomberos, para auxiliares de control, personal sanitario y un plan municipal para contratar a 153 jóvenes en paro. Así que, atentos. Preguntan lo que quieran a nuestros teleoperadores, que para eso están hasta las 3 de la tarde, por cierto. Ellos también se saben los datos de las siguientes ofertas de empleo. 9 y 46 minutos de la mañana, un día más, abrimos espacio de consultas para todos aquellos que necesitan despejar alguna duda relacionada con el mundo del trabajo y para solucionarlas. Buenos días. Venga, vamos a irnos a Almería, que tenemos una duda que resolver, la que nos plantea Antonio en un correo electrónico. Nos cuenta que tiene un contrato mercantil indefinido, que la empresa le ha puesto una sanción económica por mala gestión a la hora de gestionar acuerdos. Se lo han descontado de las comisiones que le tenían que pagar por un año de trabajo, que eran, nos dice, 6.000 euros, y sin avisarle previamente. Estamos hablando del juzgado de lo social, estamos hablando del juzgado de lo civil, porque estamos hablando de un contrato mercantil. ¿De indefinido? Igualmente, tampoco es... Ya pasarse por el juzgado de lo social y ver, o hablarlo con un abogado, a ver si estamos en un contrato que además de toda la sanción unilateral... Eso ya él puede determinar, porque a lo mejor es un contrato mercantil en este caso real. No entra, no es posible. Bueno, pues nada, Antonio, si decides acudir al juzgado, pues que tengas mucha suerte, ya nos contarás. Vamos con Paqui, que nos ha escrito desde Valencia. Nos cuenta que su marido lleva 18 años trabajando como chofer con contrato. El tribunal vino a decir que uno en vacaciones puede hacer lo que le dé la gana, y por tanto, si uno decide hacer otro trabajo, pues puede hacerlo, no tiene por qué dar cuentas a nadie. Con lo cual, es decir, resumiendo, ¿no? Es decir, yo puedo en vacaciones... Dice la jefa que yo me pudiera a la competencia en verano. Claro, pues sí. Se va a decir que no, pero bueno. Efectivamente. Es decir, uno en vacaciones puede hacer lo que quiera. Antes siempre había un poco de moral sobre este tema. Hay un límite de horas salvo las que estipulan las 40. La legal habitual, 40 horas máximas semanal. ¿Y qué pasa con el tema de incompatibilidades? Bueno, y por supuesto, muy bien que lo apuntes. Siempre, por supuesto, que no haya el... que con la empresa en general, en su caso, el convenio de Guadalajara del Comercio marca tres días si es dentro de la misma comunidad y cinco días si es fuera de la comunidad. Salvo en la Comunidad de Madrid, que por la proximidad a Guadalajara marca cuatro días. Los convenios nunca marcan un permiso diferente cuando es un país extranjero. Pero bueno, podríamos considerar otra comunidad. Otra comunidad, efectivamente. Eso es lo que ella tiene que tener en cuenta. Por tanto, ella tendría... Cinco días. Cinco días. En estos casos, pues ella tendrá que acordar... Perfectamente explicado, María Ángeles. Muchísimas gracias. ¿Nos vemos en un próximo programa? Por supuesto. Pues te esperamos. Venga, gracias. En la entrevista de trabajo, en ese momento crucial, ¿en qué se fijarán? ¿En qué se fijan? ¿En qué cree ustedes que se fijan los reclutadores de personal? Aquí están las respuestas que nos dan ustedes que se fijan. En fin, ¿qué nos vamos? La oferta de empleo más demandada del día es la de... Vigilantes de Seguridad para trabajar en distintas localidades españolas. Pero recordamos que hay casi casi 600 a su disposición en nuestra web rtv.es barra. Aquí hay trabajo. Y mañana volvemos a las nueve y media, a las dos, porque mañana, como siempre, aquí habrá trabajo. No se lo pierdan. Hasta mañana. Chao. 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 Chao.